...teniendo sus características pervividas. Y si ellos saben acrecentar el ejemplo recibido, tendrá un futuro apasionante. Hoy, permítame decirlo como integrante de los Puchol, nos sentimos todos orgullosos y agradecidos de compartir con Vinaros la trayectoria de Paco Puchol, para tomar ejemplo y ganarnos con ello el futuro. En un pueblo marinero sabemos que en la mar, para situarse, para saber dónde se encuentra uno, cuál es su situación, no basta tomar una referencia. Tener a proa la ermita de la ermita de San Sebastián, solo quiere decir que frente a la costa de Vinaros, se está en una línea recta entre la ermita y uno, pero dentro de esa línea recta hay millones de puntos. Cuanto menos para situarse hay que tomar dos referencias. Se pueden hacer muchas más, pero con dos basta. Paco Puchol es generalmente tan desbordante que de él no se puede dar solo dos marcaciones. No es este el momento ni el lugar para hablar de su marcación familiar, aunque déjenme decir que su método y espíritu de tesis, antítesis, síntesis, la ejerce hasta en el matrimonio con su mujer, Catón, que es Benicarlata. Con ella ha disfrutado y sufrido, pero especialmente ha compartido intensamente, nada menos que 55 años. Padres de siete hijos, todos hemos elegido Vinaros y sus alrededores como lugar de descanso y felicidad. Tampoco es el momento de referirse a su labor como empresario del metal o su empeño en consolidar la colonia minerociense en Valencia, que le comportaron la medalla de oro de esta ciudad, la de la Confederación Empresarial Valenciana, y el reconocimiento de la ciudad de Valencia en un emotivo acto presidido por su alcaldesa. También tendremos que pasar de su importante marcación taurina, huella profunda en su sed, que le hace desbordar Vinaros en todas las ferias taurinas a este y al otro lado del Atlántico, convencido de que los toros también son cultura y vida. Hoy hay que destacar sus marcaciones culturales como periodista, tertuliano, coleccionista y galerista, que todas están racionadas e encadenadas y en todas está presente Vinaros. No es casualidad, o muy poco en la vida lo es, su preocupación e interés por el hecho cultural y por lo público viene, cómo no, de Vinaros, de aquel Vinaros de los años 40, recién salido de la guerra del 36, donde todos tuvieron que madurar aceleradamente. Aquella época en que comenzó su rebeldía y se despertaron sus inquietudes junto a sus amigos, Jóez San Juan, Ángel Giner, Pepín Gómez. Con su amigo Ángel Giner, entre otros, aprendió la maravillosa labor del periodista y especialmente que todo se puede contar hasta lo que no ha pasado y cómo contar lo que difícilmente se podía publicar en aquellos tiempos. Y decidió que no había que renunciar a lo imposible. Mayo del 68 llegó tarde para él. Siempre ha pensado que la forma de ser realista es querer lo imposible. Siempre ha utilizado la demasía vital como un arma frente al conformismo que nos adormece.